Yo lo que he tratado de explicar es que me parece verdaderamente impropio de un país un poco serio que diez años después de la desaparición de una banda terrorista como era ETA, en España siga calando la idea, en una parte no menor de la sociedad española, poco menos de que el terrorismo pasa facturas al gobierno actual o al estado actual, poco menos que aquella fue una batalla perdida, que aquel momento histórico hubo una cesión de no se sabe bien qué a una banda que ha desaparecido afortunadamente hace muchos años de nuestras vidas y que esto se siga utilizando para demonizar cualquier tipo de relación política con lo que llaman algunos los herederos de ETA, que es una coalición que se llama EH Bildu, donde es verdad que hay parte de la gente que viene de la antigua Batasuna, que está en Sortu, pero donde hay otra serie de fuerzas políticas como Aralar, como Alternativa, como Escu Alcartasuna, que nunca han tenido nada que ver con el terrorismo. Y por tanto yo creo que hay que normalizar esa situación política diez años después. Y claro, quien ha vivido aquello en primera persona, pues realmente le revienta, por decirlo de alguna manera más o menos coloquial, le revienta que se instale en el imaginario colectivo de España poco menos que ETA sigue ahí. ETA no sigue ahí, ETA no existe. La gente que luchó contra ETA, muchos de ellos políticos del Partido Socialista y también del Partido Popular y de muchos otros partidos o organizaciones sindicales, sabemos perfectamente que eso ha quedado atrás. Y por tanto hay que ir a un escenario de mayor normalización en las relaciones políticas.